Bueno, pero es hecho lo que está gustando. Ay, la nueva se me salió de la sala. Pero ninguna, ninguna. Comisión tiene, secretario. No, ya me voy a dar con la cantina. La china está grabando, es que le dan a filmar. Claro, sí. Sí, bueno, pero hay que conseguirlo. ¿Qué otra cosa? Los caballeros para las damas estas, ¿están todos? Señora Sonia Contardi de Galarraga, presidente de la comisión del Plan CAIF, Centro de Atención a la Infancia y a la Familia. Comenzamos por preguntarle en relación a la formación de la comisión local, su vigencia en el tiempo y los cometidos que tiene actualmente esta comisión. La comisión se formó el 4 de septiembre del 91, integrada por vecinos de la villa e impulsada por la Intendencia Municipal de Rivera. Y desde entonces viene trabajando para reunir fondos para crear una guardería que atienda a los niños carenciados de la villa. ¿En cuanto a las edades de los niños? Esos niños van a ser hasta 5 años, 5 años inclusive. Se consideran los niños carenciados, que las madres necesitan trabajar, que necesitan una buena alimentación. ¿Ya está prevista la fecha de iniciación de las obras de edificación y la posible inauguración, por ejemplo? Sí, está previsto iniciarse las obras los primeros días de octubre y se cree que se podría inaugurar los primeros días de diciembre. Tal vez ande por el 12 de diciembre, si corre todo como está previsto. ¿Qué organismo va a estar a cargo de la edificación? La edificación corre por cuenta de la Intendencia y el terreno fue donado por un vecino de la villa. En cuanto al personal que va a trabajar allí, ¿tenemos alguna novedad al respecto? Sí, desde los primeros días también de octubre, desde el día 5, se van a tomar inscripciones para personal docente y personal administrativo de limpieza doméstico en el local de la Junta Local, desde las 13 a las 14 horas, durante 15 días hábiles. En cuanto al alajamiento del local, muebles y útiles, ¿ya se tiene conseguido algo? Sí, prácticamente se tiene conseguido todo gracias a la colaboración del pueblo. Porque se han hecho obras y con el resultado de esas obras se han ido comprando moquet, toallas, útiles de limpieza, almohadones, cortinas, manteles y conseguimos con finza la donación de todo lo que es de madera, bibliotecas, roperos, percheros, todo eso. Una vez inaugurada la obra, ¿de qué organismos va a depender el manejo del centro de atención a la infancia de las familias tranqueras? ¿Y la comisión va a seguir trabajando? Sí, la comisión trabaja, esta comisión, por dos años. Después se hace una asamblea general y vuelve a reelegir. Pero es la que apoya al CAIF en todas las necesidades del centro. Pero sigue apoyando a la Intendencia, el INAME, el Ministerio de Salud Pública, UNICEF, todos los organismos que se firman convenio con ellos siguen trabajando. Muy bien, gracias por sus declaraciones.